Yo sé que tú conmigo estás Aún en el silencio puedo escuchar Tu voz me vuelve a recordar Que aunque no parezca un milagro tú harás Caminaré hacia tu voluntad Tu gracia permanecerá Eres fiel En tu promesa confiaré Eres fiel En tu palabra creeré Yo sé Tú tienes el control Y pongo mi mirada solo en ti Señor Tu amor me invita a creer Que en todo momento está sobrando para bien Caminaré hacia tu voluntad Tu gracia permanecerá Eres fiel En tu promesa confiaré Eres fiel En tu palabra creeré Pongo mi fe En tu promesa confiaré En tu promesa confiaré Pedón casero En tu promesa confiaré En tu promesa confiaré De la